¡Hola a todos! El tema de hoy es ¿Cómo se dice? Lee los siguientes ejemplos. Hola Andrea, ¿Cómo se dice mask en español? Hola Carlos, mask en español se dice mascarilla. ¿Cómo se escribe mascarilla? Se escribe m-a-s-c-a-r-i-l-l-a. Buenos días Carla, ¿Cómo se dice welcome en español? En español se dice bienvenidos. ¿Cómo se escribe bienvenidos? Se escribe b-i-e-n-b-chica-e-n-i-d-o-s. Profesor, tengo una pregunta. ¿Cómo se dice blackboard en español? Blackboard en español se dice pizarra. ¿Cómo se escribe pizarra? Pizarra se escribe p-i-z-a-r-r-r-a. Disculpe profesora, ¿Cómo se dice book en español? En español book se dice libro. Libro, ¿Cómo se escribe libro? Libro se escribe l-i-b-r-r-o. Y ahora la tarea. ¿Cómo se dicen las siguientes cosas en español? Responde en los comentarios. No te olvides que si tienes alguna pregunta, puedes escribirla en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dame un like, suscríbete y comparte con tus amigos. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas la próxima lección. Nos vemos pronto. Chau chau.